Los casos de acoso escolar han existido a lo largo de los años, sin embargo se ha venido manifestando en diversas maneras a lo largo de la historia, sin embargo en la actualidad tiene una connotación un poco más violenta y donde la mayoría de estos casos se dan tanto en las áreas como a través de las redes sociales, señaló abogado. Antes era de que digamos eran unos patios en el recreo o en la área verde que ocurría, algunas veces en la calle, ahora no, ahora ocurre en esa área pero también por ejemplo se da divulgación de situaciones, defectos, un sinnúmero de cosas que son muy privadas de los niños y las niñas y que se divulgan ampliamente a través de las redes sociales. Entonces esto sin duda le crea al menor una situación de sosiego, de intranquilidad, una inestabilidad emocional que sin duda alguna pues merece una atención muy cercana de los profesores, de los padres de familia porque los niños y las niñas, su estado emocional, su estado físico debe ser de interés de todas las autoridades y empezando principalmente por los niños. Por los papás y las mamás que debemos de estar presentes inculcándoles pues valores a nuestros jóvenes, a nuestros niños de que el tema del respeto a los demás debe estar siempre por encima de cualquier otro valor. Indicó que estos casos se pueden denunciar o a las autoridades escolares del ministerio de educación o del centro escolar en específico donde ocurrió el hecho o directamente a las autoridades de policía para que se abra la investigación que corresponda. Se mande al menor o al psicólogo, a la psicóloga del Instituto de Medicina Legal, se acredite que esa situación de hostigamiento, de burla por parte de otros escolares se distamine si realmente hay un perjuicio emocional, sí o no. Y en dependencia de ello y con las pruebas del caso, perfectamente puede terminar un caso de eso en los tribunales de justicia y en dependencia de la edad será el tribunal que irá a conocer el caso. Noticias 12, Darlen Tellez.